La salud materno-infantil, tener una madre y una mujer y unos niños sanos, es reflejo del desarrollo de un país, de sus sistemas de salud, de cómo la justicia social se ve reflejada en lo que madres y niños en este caso reciben para tener una vida sana y productiva. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene presencia en 22 países de la región y la iniciativa Salud Mesoamérica, como una de las iniciativas que lidera el banco con ocho países, están trabajando en tres áreas principales, en la planificación familiar que es importante para reducir muertes de madres y muertes de recién nacidos, también en la atención de cuidados obstétricos y neonatales de emergencia cuando un bebé tiene problemas en el nacimiento o una madre durante el parto y asimismo en apoyar a que las comunidades se organicen para estar pendientes de identificar riesgos y hacer traslados efectivos y oportunos a los centros de salud, a las clínicas y a los hospitales.